Bien, damos inicio a una serie de tutoriales para los ejercicios de las unidades 12, 13 y 14 de la guía de trabajo Let's Read and Practice. El primer ejercicio corresponde a la unidad 12. Este es el ejercicio A. Predecir el contenido de un artículo desde su título. Bien, en este primer video les voy a mostrar cómo van a trabajar con este ejercicio. Lo primero que van a hacer es leer las instrucciones con cuidado. Vamos a leerlas. Entonces, lea el siguiente título. Acá tengo el título. Seleccione la alternativa más apropiada que le ayudará a predecir el contenido del artículo. En unos minutos vamos a leer las alternativas, pero primero vamos a concentrarnos en el título y qué van a hacer con ese título. Número uno, despejar o identificar el significado de cada una de las palabras. Eso es lo primero que van a hacer. Una vez que hayan hecho eso, nos vamos a fijar si hay grupos nominales, sus núcleos, si hay verbos, verbos principales, e inclusive nos vamos a fijar en los signos de puntuación. Entonces, vamos a identificar los grupos nominales. El primer grupo nominal es More Severe Storms. El siguiente grupo nominal es The Calprite. Y el siguiente grupo nominal es Global Warming. Vamos a identificar sus núcleos. En el primer grupo nominal, Storms es el núcleo. Eso significa lluvias torrenciales o tormentas. Ya esto me va a ayudar a ubicarme hacia dónde va mi predicción. Tiene que ver con el clima. Lluvias. En el siguiente grupo nominal, Calprite, Culpable. Y aquí pareciera que nos van a hablar un poquito acerca de qué está causando o qué causa estas lluvias torrenciales. Me voy al siguiente grupo nominal, tengo calentamiento, eso debería activar rápidamente mis esquemas, ¿verdad? Y decir que toda esta frase es calentamiento global y aquí lo que están es identificando con nombre y apellido qué es lo que está causando las lluvias. Una vez que haya realizado este análisis, me voy a fijar también, por cierto, en los signos de puntuación. Fíjense que los dos puntos que están acá me están anunciando o me están indicando en este caso qué causa las lluvias, qué provoca las lluvias. Y los guiones están aclarando algo que se dijo o se mencionó anteriormente, en este caso culpable, ¿verdad? Me están aclarando que el culpable es el calentamiento global. Una vez que he realizado este análisis, voy a formular mis predicciones. Les recomiendo que formulen sus predicciones antes de leer las alternativas. Una vez que hayan formulado sus propias predicciones, nos vamos a leer cada una de las alternativas. La letra A. Lluvias más severas continuarán debido a un culpable el calentamiento global. La letra B. Las lluvias torrenciales en los países tropicales son más severas y frecuentes. La letra C. El calentamiento global será responsable del aumento de las lluvias en el mundo. Y la letra D. Aumento de las lluvias por calentamiento global causará tragedias a nivel mundial. Voy a proceder a descartar las que no tienen nada que ver con el título o no se acercan a una predicción que esté relacionada con este título. Las primeras alternativas que voy a descartar es la letra A y la letra C. Porque son simplemente un parafraseo o una traducción literal del título. Ahí no estoy formulando ninguna predicción. Me quedan la letra B y la letra D. B y D. ¿En la letra B qué sucede? En la letra B simplemente no se está haciendo ninguna predicción. Simplemente se está hablando acerca de algo que parece ser propio o característico de los países tropicales. Cada vez que llueve, estas son severas y frecuentes. Es decir, no tienen nada que ver con el calentamiento global. Mientras que la letra D me está hablando de aumento de lluvias causadas por algo, en este caso el calentamiento global, y lo que provoca. ¿Qué provoca estas lluvias? Tragedias a nivel mundial. Esas tragedias pueden ser inundaciones e inclusive hasta tornados. Entonces la alternativa más apropiada es la letra D como predicción para el título que acabamos de analizar.